¡Hola a todos! Mi nombre es LotoDueto. Bienvenidos al episodio número 18 de la serie de Super Psiki Hibiii. Bueno, vamos a continuar de los eventos del episodio pasado... ...en el cual Yuki se llevó el teléfono de la profesora... ...se me escapa el nombre, pero bueno... ...de la profesora se llevó el teléfono, que en realidad... ...era el teléfono de Senagawa, la profesora que falleció hace dos episodios. Y a través de una serie de eventos, digamos, llegó a la conclusión... ...digamos de que Mamiya Takuya está detrás de todo... ...un poquito precipitada, ya que encontró el teléfono... ...él había plantado el teléfono de Sakura en su habitación, al menos eso es lo que ella piensa. Y al darse cuenta de que él apareció súbitamente en la piscina... ...dedujo de que él tiene que tener un escondite debajo en el alcantilado... ...alcantarillado de la escuela. Y ahí dentro, cuando investigó... ...encontró nada más y nada menos que... ...el cadáver de Kagami... ...junto con su casa. El cual luego de un momento un poquito triste... ...de llevarla a casa, como digamos un recuerdo... ...su último deseo... ...de repente, repentinamente, cuando llegan a casa... ...Kagami se transforma en un peluche... ...y su casa se transforma en una especie de sombra... ...igual la que vio... ...el episodio, la que vio... ...dentro de su habitación, digamos. Y ahora de repente es como si no existieran. Todo muy bizarro. Ahora estamos en el 19 de julio... ...un día antes del supuesto fin del mundo... ...según predijo Takashima. Así que... ...vamos a ver qué nos trae ahora la historia a continuación. Estoy grabando esto también inmediatamente... ...luego de la parte pasada... ...porque finalmente tengo un espacio como de tiempo elevado... ...así que dije... ...bueno, vamos a grabar dos episodios consecutivos. ¿Por qué no? Así que espero que disfruten el esfuerzo. Ahora sí ya se siente intro. El sonido de la campana. El repicar de la medianoche. El fin de la semana. Y en el séptimo día completo Dios... ...en el séptimo día completó Dios la obra que había hecho. Y reposó en el día séptimo de toda la obra que había hecho. Y bendijo Dios el séptimo día. Y lo santificó. Porque en él reposó de toda su obra que Dios había creado y hecho. El día que terminó de crear el mundo. El cielo no cambiará solo porque sea el fin de semana. Es de esperarse. Dios no cambió el color del cielo según el día de la semana. El mundo creado por Dios nos muestra los mismos escenarios todos los días. Invariablemente llega de vuelta al mismo escenario una y otra vez. Como un reloj mecánico. El cielo sí siempre azul. Oscuro. Rojo. Gira mostrando el mismo escenario. Una persona de pie delante de un reloj. No piensa que inicia un nuevo momento. Cuando inicia y finaliza el giro de las manecillas. Cuando la manecilla del reloj. Pasa el punto más alto. Las doce. Un nuevo momento no ha comenzado. El fin es. El inicio de un escenario común. El inicio de un mundo común. Y más allá de eso. El escenario que acabo de ver comienza a extenderse una vez más. Un infinito al que llamamos repetición. Un infinito al que llamamos el mismo guión. No hay nada nuevo en este mundo. Todo lo que está en este mundo se puede describir con claridad. No hay nada más allá de este mundo. Lo que hay aquí. El siguiente mundo al que nos dirigimos. Todo es el mismo guión. Bienvenido. Ayana. ¿Por qué estás aquí? Minakami. ¿Por qué? ¿Por qué? No tengo ninguna razón para estar aquí. Solo corrí. Solamente corrí y ahora estoy aquí. En algún momento mi mundo se había empezado a retorcer. En algún momento mi mundo había comenzado a mezclarse con un escenario que nunca había visto antes. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ayana. ¡Yo! ¡Yo! ¿Estás viendo bien? ¿Qué? ¿Qué? Sui y nosotras. Vamos a ver el sui y nosotras juntos. Sui y nosotras. Sui. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué significado? ¿Qué significado? ¿Dónde se hace así? ¿Dónde se hace así? ¿Né? Ahora es la cuestión, ¿no? ¿Qué pasa? Eso no hay nombre. No hay nombre. No hay nombre en el cielo. Eso es todo el mundo. Todo el mundo, todo el mundo. Aquí no hay奇妙. No hay奇妙. No hay奇妙. No hay奇妙. Hay algo que no hay en el camino. ¿Qué pasa conmigo? ¿Qué pasa conmigo? ¿Qué pasa conmigo? No. No, no. No hay奇妙. A gente fue cuando los primeros se hicieron. Se Een vez que el primeros se hace. Si no hubieres el mismo que había visto ahora mismo. Surtro hasta ahora mismo que hubiera. Nada de nada. ¿Cuál es colorias conmigo? ¿Cuál es la какая? ¿Qué es lo que pasa? Es un mundo común para Jana. ¿Qué es lo que pasa? No me gusta esta cara, Diana. Ya lo he dicho varias veces. Es cuando es algo. Sí. Ayana-san comenzó a caminar. La seguí. ¿Qué es lo que pasa? Ayana-san. Sí. ¿Tienes ahí? Por supuesto. Oh... ¿Qué es lo que pasa? 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 No voy a caminar siquiera, ya que no habían pasado ni diez segundos desde que llegamos a la parte inferior. ¿Qué es lo que pasa? 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 Se acercó al lugar donde había estado Kagami. Donde el suelo estaba cubierto de sangre de color rojo oscuro. Pero no había sangre. Solo había algodón. Solo había algodón esparcido por todas partes. Creo que eso... El cuerpo mutilado de Kagami era solo una muñeca. Una muñeca rellena de algodón. ¿Qué pasó con la verdadera Kagami? Es aquí. Realmente hicieron su sprite pequeño. Bueno, tuvieron que redibujar esto, pero de verdad. Allí en Asana se detuvo y se quedó en un lugar. Entonces me llamó con la mano. Un enorme pilar. Parecía como si estuviera apoyado el mundo mismo. Allí en Asana señaló ese pilar. ¿Qué... ¿Qué pilar es este? ¿Qué pilar es este? Puede haber un diseño de una chica mágica, supongo. No sé, seguro. Se supone que sea un personaje que ya conocemos. L-O-L dice... Bueno, dice L-O simplemente. No sé, me extraño. Ya se supone que es una visión idealizada de Sakura, pero no sé, no se parece tanto. No sé, no sé si. Dice Yuki. El nombre de pilar estaba cubierto de garabatos, aunque estaban cuidadosamente dibujados como un ídolo religioso. Desde el eco se mezclaban con el pilar... ¿Eso es el nombre de Mamiya? ¿Eso es...? ¿Es Mamiya Takuji? Sí. Este es el nombre de Mamiya Naiyara y Hotep. Es una gran masa poliposa con una larga estresión roja. No obstante, se caracteriza por adoptar diversas formas según sus pretensiones. También el Nialhotep puede ser una especie de showman o conferenciante ambulante que realiza espectáculos públicos en los que encendía el terror y discusión a sus exhibiciones. Por lo tanto, puede ser tanto la persona que lo proclama como la entidad en sí. Entonces, ¿el Nialhotep de Mamiya es Takashima? O... bueno, no sé si se supone que es otro personaje. ¿Qué? ¿Ese... Naiya... ¿Qué tal? ¿Eso? 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 Perdón, pero... Quizás investigué de antes de cuenta porque cuando vino a verlo, lo explican ahora mismo. Sí. Así es. ¿Eso? 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 En ese momento... Otonachi-san señaló la oscuridad. ¿Eso? 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 ¿Eso! ¿Eso? ¡Eso... ¿Eso? ¿Eso es para moverlo тур alcoholicos de los edad? ¿Eso está representado por el diseño de performance? Ajana-san... ¿ JERIri termina lo entiendo hacia donde en becoming instituciones es tu interior? ¿Eso es… Ahora... este punto es... al cielo del sol... Peldaños que continuaban sin fin. Me vi envuelta en la ilusión de que estaba vagando entre un interminable silencio. ¿Kazu? Podía escuchar el viento en la distancia. A lo lejos, más y más allá. Más allá de estos peldaños, podría oír el viento. ¿Qué? ¿Este es el cito? Vamos a ver Takuyino, y a la izquierda, esta chica, se me olvide el nombre, pero sigamos al menú de configuración, es la que está después de Ayana, creo que es ella, supone que es un personaje principal también, y también la hermanita de Ayos, de Mami Yang, sí, y con esto completamos lo que parece ser la cast principal. Muy bien, muy bien saber lo que son nuestras personas principales. La azotea hará que los estudiantes no pueden ir. Ese es el edificio del, ese es el techo del edificio. Ayana-san, mira. ¿Qué? Miré a donde había señalado. ¿Quiénes son? ¿Qué están haciendo allí? Eso es, ese es. El lugar donde se cayó la profesora Senagawa. ¿Por qué están los dos allí de pie? No puede ser. Ah. ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que pasa? ¿Es que también está muerta? ¿Eso es un solo personaje? ¿Es mi error? ¿Es esto? ¿Es lo que es? ¡Mamaya Takuji! ¿Oye? ¿Eso es esto, Minakami? Hace mucho tiempo. ¿Tienes? Estás todavía en ese lugar. Estuve en el centro, ¿verdad? Yo... ...y ahora mismo estoy salvando a todos. Mínima cantidad de sentido a esto, porque ahora mismo no tengo ni idea. Bueno, mamilla El Salvador nos guía a todos hacia la muerte, ¿no? ¿Quién es el 9? ¿Esto es el 9? Sí, ¿no? ¿No es una locura? ¿No es solo que todos se han muerto? ¿Se han muerto? ¿Eso es? ¿Eso es? ¿Eso es lo que es? ¿Eso es lo que es? Sí, 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 ¿sabes? ¿También hay muchas cosas? ¿También hay muchas? ¿Hm? ¡Es todo lo que te ha hecho hecho! ¿Lo que te ha hecho hecho? ¡Eso es! ¡Es todo lo que te ha hecho 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 el chaval! ¿Eso que te ha hecho 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 el chaval? Bueno, eso es mi奇跡 de cada uno de los que es así. Eso es muy curioso. Mi奇跡 es un árbol de árbol. Sí. En este caso, los sueños y los奇跡, por supuesto que no se pierda el mundo. No hay nada. Hay un truco de truco. Solo un truco de truco. ¿Es un truco de truco? Entendido. ¿Entendido eso? ¿Entendido todo eso? Yuki no ha resuelto ni mierda. Takoji. Solo está adivinando. Claro. Eso es genial. Es un truco. Es un truco de truco. ¿Verdad? ¿Verdad? No hay nada. Solo está. El truco de truco real. Es un truco real. No hay nada. Tan sea. La holla. Es un truco real. ¡Suscríbete! 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 No, 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 no. Ok, ok, Yuki, Yuki, lo que dices tiene sentido. Retiro mis comentarios denigrantes. Yuki es muy inteligente. Lo tiene todo resuelto. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué es lo que pasa? MIND CONTROLってやつよ 信仰宗教が信者獲得のために行ったり マルチ処方がカモ捕まえるためによくやるて 何のために? 一人だけの預言者は単なる精神異常 でもそれを誰か一人でも信じたら 誰か一人でも信者を獲得したら それは宗教になる あなたは自分が救世主になりすますために 一人でもいいから信者を必要とした 実際に掲示板を見た感じ 最初にあなたを信じたのは 赤坂めぐと北見さとこの二人 この二人の心を掴んだ後に 一気にあなたの信者は膨れ上がる 具体的には? 死者からの終わりのないメール群は 彼女たちを追い詰める 救いを求める形となる この終わりのない地獄から 彼女たちを救うことができる人間がいるとすれば それは救世主としての価値を持つ さらにそれを掲示板上で 他の目撃者がいる中で行えば 効果は抜群 だから彼女たちのストレスを 最大限にまで高めるために 彼女たちが最も恐れる 高島ザクロの自殺現場に 向かうように指示した ストレス? そう 真夜中に自殺現場に行くように指示 そこで発見されるのは 高島ザクロの頭皮がついた紙の束 多分それは 携帯を手に入れた時に 同時に高島さんを自殺現場から採取したもの ほら、これとももっと押しが それを燃やすという行為で あたかも呪いを消し去ったかのような印象を与える ここまででほとんど 精神機能や思考能力が完全に不全に陥った彼女たちに あなたの競技を教え込む 恐怖で心を破壊し 破壊した心の上から 新しい情報を書き換える 本当にマインドコントロールの基本中の基本 その辺のキャッチセールスでもやる手段 弱い人間から信者にして 他の人間の不安をさらに加速させる 素晴らしいね 本当に君は素晴らしいよ、皆神さん ならば、瀬永和由衣の件は? 瀬永和先生の携帯を手に入れたわ 清川先生が持ってたのをくすねたんだけどね ああ、そうなんだ それで、何がわかったんだ? 何が? 確かに、あの携帯電話はほとんどの情報 メールの受信は完全に消されていた なら、そこから何がわかった? 全てよ 全て? そう あの機種だと 削除されたメールが全部再受信できるのよ 1時間ごとのメール それまでは無内容で 人を恐怖させることしか考えてない内容だった それが、15日から 突然ある種の方向性を持ち始める シートを屋上に誘い込むための文章に そんで思い出したんだけど 15日って、あなたが変な予言した日でしょ なんか、もう一人死ぬことが 自分の正しさを証明するみたいな 確かに、したね だからでしょ メールの文章には 高島さんのシートで捨てられた人形に関わる話が 頻繁に出てた それを先生は探し回っていた だってそれを用意しないと 高島桜は 人形の代わりに瀬永先生を連れて行くと言うんだから それと、メールの受信時間 面白いもんで 全てのメールは だいたい1時間ごとに送信されていた 0時1分 1時1分 2時1分 なのに最後のメールだけは 全く中途半端な送信時間 なぜならば そのメールだけは そしてさらに日差しに降りて さらに手を伸ばして 一番不安定な瞬間 その瞬間に搭載電話が鳴る そこに書いているのは 何か分かることを知らないと言うことを知らないと言うことを知らないと言うことができる それを引っかりすることができる Lógicamente, basado en las pistas que había Bueno, el teléfono también fue el piso pasado Pero me siento como que si esto no fue algo Sacado del culo, esto fue algo pensado Esto es un misterio justo Y me gusta, me gusta, estamos viendo el payoff ahora mismo Mamilla es un fraude O no, porque desaparece de la nada Mágicamente, igual que Ayana, y cosas se transforman en muñecos Y hay trenes espirituales Y hay mundos que se resetean Luego del día 20, entonces Hay algo sobrenatural pasando aquí Pero todo esto es la farsa de mamilla Todo lo que está pasando en este mundo Para ser una farsa de mamilla Exactamente, hay algo que no encaja Eso es lo que dicen Sí, ya que se ha hecho todo el caso de la muerte Este caso es todo Es todo lo que se llama Chaban Tu propia invención Bueno, no voy a fingir ignorancia Sé que hay un capítulo más tarde en el juego Que se llama nuestra propia invención O algo así Así que supongo que Eso tiene que ver Exacto Exactamente, ¿cómo explicas lo de Kagami y su casa? De esa parte, no lo entiendo ¿Qué es eso? ¿Qué es Kagami y Tsukasa? ¿Qué son? Las personas Las personas Las personas ¿Qué han hecho, arrested a mi? ¡Pantete usted! No puedo decir nada a ti... Estaba... No puedo decir nada. No puedo decir nada. ¡Es una mentira! ¡No puedo decir nada! ¡No puedo decir nada! No puedo decir nada. No. Yo... No puedo... No puedo... ¡Nara! ¿Qué es lo que yo veo? ¿Qué es lo que yo veo? Oh... Es un tiempo. No va a dejar con esas preguntas. De verdad... Tú tienes que ir a este tiempo... Siempre. Yo voy a seguir adelante. ¡Mamiya! Yo... Me gustó, pero... ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué? 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 ¿Qué es esta bola? Es... ...el final... ...Sora. No hay Mamiya. Yo... ...no... ... ... ... ... ... ... ... Ayana. Ayana... No hay nada, solo que Mamiya te salió. Qué creepy. Pero yo lo vi. Eso fue a todos los que mataron. No, eso... No hay nada. No hay nada. Solo Mamiya te salió. Solo... ¿Qué es eso? No hay nada. Solo Mamiya te salió. Noto que ya no hay cuadro de texto. Todo está como si fuera narración. No es nada, solo que Mamiya ha saltado. Persona existe, pero persona no está. No es nada, solo que Mamiya-kun ha saltado. Ayana existe, pero Ayana no está. No es, no es nada. Solo que Mamiya-kun ha saltado. Yukito existe, pero Yukito no está. No es, no es nada. Solo que Mamiya-kun ha saltado. Kotomi existe, pero Kotomi no está. No es nada, solo que Mamiya-kun ha saltado. Es estudiante existe, pero estudiante no está. No es, no es nada. Solo que Mamiya-kun ha saltado. Escuela existe, pero escuela no está. No es, no es nada. Solo que Mamiya-kun ha saltado. Superior existe, pero superior no es. No es nada, solo que Mamiya-kun ha saltado. Tarea existe, pero tarea no está. No es, no es nada. Solo que Watan. Nabe-kun ha saltado. Voluntad existe, pero voluntad no está. No es, no es nada. Solo que Mamiya-kun ha saltado. Keroku existe, pero Keroku no está. No es nada, solo que Mamiya-kun ha saltado. Escenario existe, pero escenario no está o no es. No es nada, solo que Mamiya-kun ha saltado. Ser querido existe, pero ser querido no está. No es. No es nada, solo que Mamiya-kun ha saltado. Querer ir existe, pero ni siquiera no está. Quiero ir. No es nada, solo que Mamiya-kun ha saltado. No es, no es nada, solo que Mamiya-kun ha saltado. Dios existe, pero Dios no está. No es, no es nada, solo que Mamiya-kun ha saltado. El mundo existe, pero el mundo no está. No es nada. Ok, Tommy, rápido. Ok, estoy orviéndome el ojo. Wow. Oh, Dios. Estoy escuchando esta canción, que por cierto es mi canción favorita de la banda sonora hasta el momento. Es con el sonido de mi cráneo rompiéndose. Pero eso no fue del mundo exterior. Creo que fue de mi interior. Mira, Kami-san, a veces pienso en esto. ¿Dónde está el límite del mundo? Del mundo. El mismísimo fin del mundo. Si tal lugar existe, supongamos que yo fuera capaz de estar en pie desde ese lugar. ¿Podría mirar el escenario desde allí, como en cualquier otro lado? Sería razonable pensar eso, aunque un poco extraño. Quiero decir, allí es el fin del mundo. El límite del mundo. Si pudiera ver eso, el límite del mundo, ¿no se convertiría en lo mismo que mi propio límite? Porque, el mundo que se ve desde allí, lo que yo vería, no sería mi mundo. El límite del mundo se convertiría en el límite de mi mundo. El mundo es aquello que yo veo, toco y siento. Entonces, ¿qué es el mundo? ¿Cuál sería la diferencia entre el mundo y yo? ¿Hay alguna? El margen entre el mundo y yo son lo mismo. Y más o menos eso fue lo que dijo, ¿no? Al principio de este final, ¿no? De este mundo. Cuando estaba hablando con... Con Yuki. Wow. Todo va redonda, ¿no? Todo es un ciclo. Aunque otras personas podrían sentirse de la misma manera. Incluso tú podrías pensar, yo soy el mundo. Y creo que eso probablemente es correcto. No lo sé, pero... Tal vez si tú también estuvieras en el fin del mundo, verías lo mismo que yo. Así que, tú también serías lo mismo que el mundo. Pero, ¿sabes? Eso realmente es extraño. Si el mundo soy yo, ¿por qué no puedo ver el mundo que ves? A pesar de que estás en mi mundo, no puedo ver el mundo que tú ves. Son como universos paralelos que no se cruzan. Incluso si hay señales de su existencia, no pueden entrar en contacto. Yo no pude ver el mundo en el que estás. Pero, ¿es eso cierto? Me pregunto si nunca he visto tu mundo. Si cada persona tiene su mundo. ¿Cómo podrían esos mundos convertirse en uno? ¿Por qué están aquí todos esos mundos? La razón por la que esos mundos pueden convertirse en uno. A veces pienso en estas cosas. Por eso... Tengo que aplaudir, tengo que aplaudir. ¡Oh, Dios! ¡Qué final fue ese! ¡Ja, ja, ja! ¿Sabes lo que necesito pasar? Bueno, no sé si comentar y comentando. Pero, ¡oh, Dios! No, lo tengo que decirlo. ¡Wow! Estaba de pelos de punta. Quédate todo esto de una sola sentada. Entonces, junto con el principio pasado. Entonces... Porque realmente... Este es el punto cuando llegas a una novela. Que quiero seguir leyendo, indefinidamente. Pero ahora tengo que ir a hacer otra cosa. Y este es un buen punto para concluir. Pero bueno, ¿cómo pongo pensamientos? Entonces, Yuki no está de todo el correcto, ¿verdad? Mamma, ella se rió y nos dejó las preguntas en el aire, ¿no? A Yuki no le hizo nada. Yuki es así. Yuki ve cosas que no están ahí. Yuki... Olvida a las personas. Yuki... Para Yuki las personas desaparecen y ven cosas. Eso es ella. No fue nada que él hizo. Qué terrorífico, ¿no? Esto es el capítulo 2. Wow. No sé, correspondí realmente a todo lo del entramado de Mamija. Entonces, siempre me lo dejo estas preguntas globales. ¿Qué quiere decir todo esto de los mundos, no? No voy a ser el mismo mundo que yo veo. Así que, ¿qué haré el fin del mundo para que veamos la misma cosa? Qué enfermizo, ¿no? Lo que digo seguro no tiene mucho sentido, pero... Aún así. Esa última parte, esa última parte del discurso. Por abstracto que sea, como que me golpeó. Como ese sentido de buscar una conexión. Da igual el precio. Y esa luna roja del fin del mundo, muy bello. Ayana con su sonrisa malvada al final. ¿Cuál es el lío con ella? ¿Cómo ella pinta en todo este escenario, no? Sé que la historia está construyendo a Mamija como antagonista, pero también pienso que se está construyendo a Ayana como una segunda antagonista también a la vez. ¿Qué más, qué más? Exactamente, Mamija se tiró del cielo acabando con su mundo, entre comillas. Y así Ayana se vuelve loca ahí mismo. Muy bien hecho, Keroku. Bueno, Keroku es solo el publicador, no sé quiénes son. Bueno, todas las personas que pasaron hacia arriba son los que trabajaron en esto, ¿no? Pero muy genio, muy genio todo esto. Me encantó. O una marca en la luna, supongo. El sol, no sé qué es eso. ¡Súperasiki, hibi! ¡Wow! Estas extras, acaba el capítulo 2. Tengo nuevamente escenas, acceso a más. De modo de escena, puedo repetir las escenas. ¡Ey, chico, esto lo tengo que censurar, no te olvides! Otra vez, ¿por qué lo dio 2 veces a la misma pantalla? Estas son las cgs, exactamente, que los quiero más bien ver. Tengo más cgs aquí disponibles, ¿no? ¡Wow! Muy guay, muy guay este capítulo. Bueno, supongo que lo que tengo que hacer es volverle a darle a iniciar. Y esto me llevará de nuevo al menú. Entonces tuvimos Down to Rabbit Hole, fue lo que leímos. Bueno, tuvimos Down to Rabbit Hole 1, y supongo que esto será Down to Rabbit Hole 2, la segunda parte. Entonces, aquí está el siguiente capítulo. Es mi propio invento, o es mi propio invento. Pero esto se tendrá que quedar para el próximo episodio. Sé que es un poquito más corto de lo usual, pero me gusta como... Dejarlo aquí en específico, porque aquí acaba el capítulo, ¿no? Si han disfrutado de este episodio de ZuberasXIV, tanto como yo, yo estoy loquísimo. Ahora quiero de inmediato iniciar esto, pero... Hoy ya no tengo tiempo. Acompáñenme para continuar la serie suscribiéndose para que se les notifique cuando saque un nuevo video. Denle me gusta, denle los comentarios, quiero saber qué todo el mundo piensa sobre lo que acaba de suceder, porque yo no lo entiendo. ¡Se despide, dueto, dueto! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao!